Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura de tema Amor para ellos y ellas del signo de Capricornio. Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones y también quiero comentarte que voy a hacer sorteo de dos lecturas personalizadas. Los requisitos, tienes que estar suscrito y tienes que comentar. A más comentarios, más posibilidades. Comenten todos los signos, aunque no te pertenezca, porque vas a tener más opciones. Voy a considerar. Es a partir de esta semana y la semana que viene. Prácticamente vas a tener dos semanas para poder participar. Vamos a pedir a Dios al universo Capricornio que nos entreguen un mensaje o un consejo especial para vosotros. Tema Amor. Con mucha fe. Vamos a ver. Capricornio. Empezamos. Vale. Tiene la carta de la rueda, la carta de la torre y la carta del diez de copas. En estos momentos muchos de vosotros, Capricornio, están en un proceso de avance, de cambios. En estos momentos muchos de ustedes quizás de repente están acelerando algo para que prácticamente rompa este obstáculo, este bloqueo. Muchos de ustedes de repente van a optar o muchos de ustedes van a ver como un divorcio, como una separación. O ya está pasando esto. Nos están diciendo, esta separación no es definitiva. Este divorcio no es definitivo. ¿Por qué? Porque es como si fuera parte de la evolución o simplemente para que vosotros dos, tanto él o ella o tú, se den cuenta de lo mucho que se necesitan. Se den cuenta de que tienen que estar juntos ustedes. Pero lamentablemente puede ser que en estos momentos existan energías a su alrededor que influyen mucho, como que estoy sintiendo que una de las partes se siente como obligado, se siente como presionado a querer romper esta unión que existe entre vosotros. Simplemente nos están diciendo, deja que las cosas sigan su curso. Deja que las cosas lleguen hasta el final. Porque al final lo que van a tener como recompensa es que se van a dar cuenta que se aman y va a haber lo que es una reconciliación para ustedes. Y si esto está pasando ya, nos dicen que esta historia no ha llegado a su fin. Que simplemente va a haber un cambio en las energías. Muchos de ustedes también, tema amor, van a tener que desplazarse o muchos de ustedes van a van a optar por viajar a reencontrarse con una persona especial. Hay un cambio aquí. Hay un cambio. Este cambio abarca quizás de repente de que ustedes se cambien de trabajo, se cambien de casa o se cambien de país. ¿Y qué va a llevar a esto? A que conozcas a una persona especial en tu vida. Si estás teniendo planes de vacaciones, hay alguien que aparece en ese tiempo en la cual tú de repente vas a estar pasando cosas muy maravillosas, lo que es en la parte de placer, de diversión. En una reunión, en la playa. No sé por qué presiento, mi querido Capricornio, que muchos de ustedes están queriendo hacer un cambio en su vida. Y muchos de ustedes es que ni se imaginan. Creo que ya ni esperan esto ya. Ya no quieren. Simplemente quieren pasarlo bien. Quieren divertirse. Pero nos dicen que en ese cambio se viene una persona especial para ti. Se viene una persona especial en ese cambio. Por eso nos están diciendo, deja que las cosas fluyan. Deja que las cosas prosigan. Para este grupo de personas que están en pleno divorcio, en plena separación, también nos dicen, deja que las cosas fluyan. ¿Por qué esta historia no se ha acabado? Al final ustedes van a tener un reencuentro. La carta del loco, la carta del cuatro de pentáculos y la carta de la templanza. Hay una persona o ustedes están lidiando con una persona que sienten que prácticamente no mira por la relación. No ve por ustedes. Sientes que a veces es como un poco irresponsable o una persona que simplemente está viviendo su momento. Alguien que a lo mejor se apartó de tu vida sin mirar atrás porque tiene la carta del loco. Tiene la carta del loco. Y en estos momentos tiene una venda. En estos momentos esta persona no está viendo la belleza de la relación entre vosotros dos. ¿Por qué pasa esto? Porque me sale la carta de la templanza. La carta de la templanza nos habla también de las energías espirituales. La carta de la templanza también puede estar relacionado con personas muy cercanas que están influyendo en su energía o que simplemente lo están convenciendo de que ellos están mucho mejor al lado de los suyos que contigo, que contigo. Esta situación va a haber un cambio en los acontecimientos porque tiene la carta de la torre encima. Va a haber un cambio. Y va a haber inclusive una unión. Por eso que está muy relacionado. Por eso que nos están diciendo con la carta de la rueda, no detengas nada. Deja que siga el curso. Deja que esta persona se dé a cuenta de que ha cometido un error. Que ha cometido un error. Porque en estos momentos, aunque tú le digas de que está en su error, no te va a creer. No te va a creer porque está muy ciego, muy ciega. Alguien está influenciando mucho aquí. Está muy ciego en estos momentos. Tiene una venda en los ojos. No quiere darse cuenta de que vosotros dos están hechos el uno para el otro. Mira. También nos dicen, con estas tres cartas. Este loco o esta loca que en estos momentos no quiere ver que vosotros dos están hechos el uno para el otro, muy pronto va a haber un cambio en los acontecimientos. O que simplemente vosotros están conociendo a alguien especial. Viene un ofrecimiento de amor. Alguien desea tener una relación contigo. Alguien desea tener una relación contigo. Mira. Y estoy viendo aquí mucha atracción, mucho deseo entre vosotros dos. Lo que tú crees que a lo mejor de repente ya no vas a tener una oportunidad porque con la pareja actual prácticamente no te da tu lugar. Porque aquí nos están diciendo de que se ha partido de tu lado. Simplemente está actuando de una manera inmadura. Simplemente ha dicho, hoy no te quiero y me voy. Hoy no te quiero y me voy. Pero es porque siento una energía que alguien está influenciando en esto. Pero nos dicen también, muy pronto va a venir para ustedes un ofrecimiento de amor. Muy pronto, alguien te va a pedir de que seas su pareja. La cual tú vas a tener mucho deseo, mucha atracción. Hacia él o hacia ella. Porque sale la carta del sol. La carta del sol. Este ofrecimiento puede venir también por alguien que ya estás conociendo que puede ser un amigo o una amiga. O alguien que es conocido hace poco, pero como que existe una afinidad, una química entre ustedes. Hay una química. Es un regalo que te da Dios. Es una oportunidad que te da. ¡Wow! También nos están diciendo, la persona que se fue, toma solo el mensaje que es tuyo, la persona que se fue, que está actuando, siente que tiene el poder. Siente que prácticamente es la persona más sensual y más atractiva de la historia. porque hay una persona que prácticamente ha llegado a su vida o se siente atraído por una persona. Por eso que está actuando como el loco. O como la loca. O como la loca. Esta persona no está viendo. ¿Han escuchado la frase que dice, está con la cabeza caliente? Que es algo que prácticamente, algo pasajero. Algo que se está dejando llevar simplemente por los placeres del momento, mas no está pensando de una manera lógica que va a perder un hogar, que va a perder una persona especial. O que vosotros dos están hechos el uno para el otro. Es un calentón del momento que está teniendo. Una aventura que está teniendo o que quiere tener. Pero sale la carta del haz de espada que nos están diciendo, tú vas a ser recompensado o recompensada. Vamos a ver. La carta de la luna, la carta de la fuerza y la carta de los enamorados. Para muchos de ustedes, o a lo mejor ya está pasando, hay como una conexión con una persona. E inclusive te podría decir de que tienes sueños muy íntimas con esta persona. Esta persona te está deseando. Esta persona que está en tus sueños, en tus sueños, esta persona te está deseando. Esta persona te quiere. Y esto puede estar vinculado también con esta historia que te he contado. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que tiene la carta de loco, que simplemente esto es un calentón. Pero el loco en algún momento se centra y dice, ¿qué estoy haciendo? Y otra vez vuelve a sus andadas. Otra vez a sus andadas. Pero si no es tu caso, nos dicen, alguien te desea locamente. Es la persona con la cual tú sueñas. Es la persona con la cual te despiertas y dices, wow, ¿por qué le he soñado a él o a ella? Esta persona tiene intenciones o tiene deseo de tener algo más que una amistad. Muchos de vosotros han perdido un contacto o no tienen contacto. No tienen contacto. Porque la carta de la fuerza nos hablan también de la distancia. De la distancia. Pero sin embargo, estás en su mente. Wow. ¿Qué está pasando aquí? La carta del sol. Me vuelve a salir la carta del sol. Es alguien que tú ya has conocido. Es alguien que tú ya has tratado. Hay fuego entre ustedes dos. Hay química. Hay deseo. Hay deseo. Y mira, es que inclusive te lo estás pensando y dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sueño a esta persona? ¿Por qué de repente ha pasado esto? Y quieres tomar una decisión. Quieres comunicarte. La otra persona también quiere comunicarse contigo. Porque es una conexión que está existiendo entre vosotros dos. Muy pronto vas a tomar una decisión para este grupo de personas que está viviendo esta conexión con esta persona que tiene sueños muy íntimos. No voy a entrar en detalles, chicos. Vamos a ver. Signos con los cuales se están lidiando. Un acuario, un piscis, un libra, un virgo y un leo. Muy bien. Te voy a sacar un mensaje de los ángeles del amor. Esta. Nos dicen, haga un esfuerzo. El gran amor merece que respeten las etapas por las que deben pasar. Es increíble. Justo te lo decía. Lo que está viviendo tu persona especial o lo que tú estás viviendo también, porque puede ser que tú tienes el calentón en estos momentos y estás actuando como el loco, como la loca. Nos dicen que tienen que hacer un esfuerzo. Esto va a pasar. Esto no es definitivo. Esta historia no se ha terminado, aunque duela en estos momentos. Claro, si tú quieres. Porque a lo mejor me vas a decir, Richard, yo no perdono una traición. Eso ya es decisión vuestra. Todo es libre albedrío. Pero si tú quieres que esta persona vuelva, nos dicen, ten paciencia, porque ese calentón se le va a pasar muy pronto. Muy bien. Bendiciones. Suscríbete, comenta, comparte de un like y nos vemos en el transcurso de la semana en el horóscopo semanal. Hasta la vista.